He venido trabajando juntos, pero ha sido una iniciativa del municipio poner toda la representación de la universidad posible, escuela de mina, así que en eso lo único que hicimos es acompañar y empujar y sacar créditos del gobierno nacional para que eso funcione. El tema del agua potable, el tema de la zona franca, venimos, la verdad, con Miguel Tito de veredas diferentes y opuestas, ¿no es cierto?, trabajando por ese proyecto que yo creo que hoy era un sueño que teníamos y hoy lo vemos que puede realmente servirle no solo a la Quiaca, pero va a cambiar, va a explotar la Quiaca en el buen sentido, en el turismo, en la gente que pueda tener trabajo, pero le va a servir mucho a Jujuy, así que yo creo que son temas que tienen que servir para que trabajemos juntos, más allá de las diferencias políticas, así que la verdad que bienvenido que se tome esta decisión. El Frente Cambia Jujuy a través del señor gobernador, lo que nos juntó es el trabajo. Mire, nos estamos olvidando, hablando, 350 puestos generamos entre la escuela de minas, entre las cooperativas, entre los profesores, porque vos buscas también trabajo hacia el futuro, cuando inauguras una facultad estás buscando trabajo al futuro, pero en mano de obra, son casi 345 exactamente puestos laborales en una ciudad de 22.000 habitantes, entre cooperativas, estamos haciendo agua, entre profesores de la escuela de minas, profesores de la facultad de ingeniería. Yo creo que este es el camino que, como dice el gobernador, es el trabajo. La gente hoy quiere resultados. Nosotros estamos para ayudarlo en ese sentido. Gracias.